Hola, mi nombre es Nicole González, soy mamá de Diego Elgueta de 12 años, mi hijo participó en el estudio que ustedes hicieron con la mesita. La verdad es que es un programa espectacular que ustedes hicieron, a mí me gustó mucho como mamá. Además que también nosotros pudimos dar muchas opiniones con respecto a la aplicación misma. Me refiero a modificaciones, a yo ahora mismo informático, a la psicóloga Karen, y la verdad es que el trato fue muy bueno. Y Diego también tuvo una muy buena experiencia y aparte de participar en este proyecto, que yo lo encuentro maravilloso. O sea, la ayuda que va a ser para los chicos más adelante, o sea, se agradece. Y bueno, para ustedes en su décimo aniversario, lo felicito, es muy bonito lo que están haciendo y sigan así. Gracias por todo.